Bueno, Francisco Javier ha mandado un mensaje escrito para que usted lo lea, lo pueda leer y lo va a leer para las cámaras del Salvador Storch. Si me lo leí, no traje los lentes como traje de mi. Ah, bueno, pero inténtelo, inténtelo, inténtelo de todas maneras y si no, Dinita Javier le va a ayudar. Si lo leo. Si, sí, léalo. Dice 14 de septiembre, 2020. ¿Eso es el número también? Sí, sí, léalo completo. Bueno, la cantidad está abajo también, en letras. Vaya, dice banco agrícola, 3 mil dólares. 3 mil. No, léalo bien, fíjese bien. Ajá, 3 mil 150 dólares. Saluditos, saluditos cordiales. Hola, hola Marta Lidia, ¿cómo está? Hola, bien, gracias al señor. Mire, veja, aquí andamos viendo estos terrenitos que están bien bonitos. Cuéntenme, Marta Lidia, ¿cómo le ha ido con las hormiguitas? Porque por ahí la veo. Ando por ahí y por acá porque no me deja, me muerden mucho. Sí. Bueno, así es. Así es. Y usted ha conocido Ciudad Obrera desde no hace mucho tiempo. Sí, hace poco, pero piense que es un lugar bien bonito porque es bien pacífico, bien tranquilo, bien bonito. Y me gusta, me gusta mucho porque está accesible la vía. Sí, está bien cerca, la verdad. Sí, eso me gusta. Está bastante cerca. La vez pasada le pregunté a usted si alguna vez había tenido vivienda, había tenido casa y me dijo usted que nunca. No, no, no. No, nunca he tenido. Pero, si Dios lo permite, tendremos primeramente al señor. Ahora bien, es un proceso, ¿verdad? Porque, como usted bien sabe, las viviendas, los terrenos en El Salvador no son baratos. No, son bien caros y difícil de obtenerlo porque aquí, pues chico, usted trabaja las 24 horas por 6 dólares y no le alcanza solo para la comida. Y incluso cuando hay hijos, y más peor que hoy, que fíjese que hoy que están estudiando en plataformas, sí. Hay un gasto, ¿verdad? Hay un gasto de internet porque, pues, yo no tengo para poner un internet en la casa, sino que eso recargas así paquetes. Y ese es un gasto bien terrible que tengo yo para los niños porque hay que estarles comprando eso. Entonces, incluso fíjese que hay veces que la niña se acuesta a las 3 de la mañana estudiando porque, bendito Dios, ella trabaja, estudia todo el día de la escuela. Ya comienza de las 9 de la noche a las 3 de la mañana a estudiar a otra clase. Entonces, cuando a medianoche se le termina el internet, ahí es lo bien difícil que a mí me toca. Hay que rebuscarse para comprar saldo y todo eso. Ahora, usted sale a trabajar, Marta Lidia, cuando se da la oportunidad. Sí, cuando se da la oportunidad yo salgo a trabajar. Y perdóneme la pregunta indiscreta, usted por un día de trabajo, más o menos, ¿cuánto gana? Ahorita estoy ganando 6 dólares. 6 dólares por el día de trabajo. Sí. Día trabajado, día pagado, digamos. Sí, 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 correcto. Y básicamente esos 6 dólares se van en alimento. Sí, se van en alimento y prácticamente en esas cosas de recarga para que ella tenga internet. Porque hay que soparse un poquito el estómago para... Pues claro, claro. Sí, hay que sostenerse en el modo de la alimentación porque como por eso, eso es lo que a uno le preocupa ahorita. Esas cosas porque incluso antes yo pasaban 3 meses, 4 meses sin ponerle nada al teléfono porque no tenía quien me llamar. Pero y ahora con la niña sí ya le pongo el teléfono, el internet para que ella tenga todo el día y parte de toda la noche. Ajá, esa es la situación que vamos a tener. O sea, para, digamos, para en un futuro tal vez hacerse de una casita, un terrenito. Sí. Tendría que pasar bastante tiempo. Trabajando incluso, pero fíjese que yo estaba pensando de que ponerme un pequeño negocio también para ahorrar, para comprar, pues, ya sea un lotecito. Usted en el pasado ha tenido negocio. Sí. O sea, tiene experiencia. Sí, tenía negocio, pero lamentablemente que en lo que yo trabajaba ya no puedo trabajar. Claro, pero eso no significa que no pueda volver a empezar con otro negocio, claro. En otro negocio, sí, vendiendo ya sea tomate, cebolla, incluso limones también, ahí es donde yo vivo, pues, ahí hay un semáforo, ahí me puedo vender. Si tuviera usted un negocito, un negocio propio, eso le daría un poco más de seis dólares. Claro que sí, porque fíjese que, pues, en cada, cada dólar se va ganando, se va ganando. Sí, porque si yo invierto, digamos, unos diez dólares, en el negocio se sacan quince dólares, como depende cómo sea el negocio. Porque yo he trabajado, pues, de muchas, de muchas formas. Entonces, hay, digamos, alguna esperanza. ¿Usted todavía se siente con fuerza para trabajar un negocio, salir a la calle, ofrecer el producto? Sí, claro, yo todavía me siento con fuerza de seguir adelante. Si tuviera un capital de trabajo, haría eso. Sí, claro, haría, comprara, pues, material me fuera, incluso para la teñandona, donde llega toda la mercadería. Mis ideas son esas, de comprar, pues, verdura, fruta y ponerme en el semáforo que yo sé que yo vendo. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Uno vende sus cositas. Entonces, esas son mis ideas para ya ir ahorrando para un lugar, aunque sea propio, ¿verdad? Porque no toda la vida, pues, mis pensamientos ahora han cambiado. Probablemente iría por etapas, o sea, tal vez compraría un terreno. Así es. Ya teniendo el terreno, seguiría trabajando, su negocio. Sí, así es. Ahorrando para ir construyendo poco a poco la casa. Y supongamos, supongamos, Marta Lidia, que conseguimos el capital de trabajo, conseguimos, qué sé yo, un dinerito, pues, para que usted empiece. ¿Cómo cuánto tiempo le llevaría trabajar su negocio, ahorrar y ya pensar en comprar, por ejemplo, un terreno? Pues, fíjese que no estoy muy, muy atanto. Muy segura. Sí, muy segura, porque como verdad es un negocio variable. Variable, ajá, en cuanto las ventas están buenas, están malas. Y el lugar donde, incluso donde yo estoy ahorita, esta semana que pasó, yo hice venta de tamales. Este, como por primera vez que yo pongo venta ahí, o sea, no tengo clientela. Costó un poco, costó, tendría que trabajar en eso. Sí. Pero, pero usted estaría dispuesta a esperar, pues. Sí, claro. Un año, dos años. Correcto. Y si fuera más, tres años. Sí, mire, tanto tiempo que he vivido así, pues, solo, así, pues, con personas así, vea, entonces, con gente. Y ya no, digamos, seguir trabajando ya con una ilusión de que en el futuro yo voy a tener algo, primeramente el Señor. Que sí, yo lo voy a tener. Antes ni siquiera pensaba en tener algo, pero ahora sí, hoy sí pienso en tener, pues, un lugar propio. Bueno, entonces, Dinita Viera, Marta Lidia dice que está dispuesta a trabajar duro para... Para alcanzar su sueño. Para alcanzar su sueño, o sea, trabajar, meterle. Sí, también lo soy. Ahí en el semáforo, Marta Lidia. ¿No le da miedo que los carros pasan tan cerca ahí? Sí, sí, que la semana que pasó hice tamalitos de elote. Ajá. Y ahí me puse. Entonces, sí vendí un poco, pero no saqué lo que yo había invertido, ¿verdad? Porque como el elote está bien caro, pero lo importante que decía mi abuela, la ganancia es lo que te comes. Pero no tiene chiste de hacer negocio y no sacar ni lo que usted ha invertido. Claro, claro. Entonces, pues, no. Fíjese que la vez pasada, hice una olla así, bien grande, de tamales pisques. Mire, y ese día se me termina el gas, no tenía nada de gas. En eso, que bueno, voy a ir a fiar el gas para que me lo den y cuando yo termine mi venta lo pago. Valía 10 dólares el cilindro de gas. Y sin mentirle, la cantidad de tamales que yo tenía en la olla eran 30 dólares. Y vendo 10, solo 10, vendí. Y Dios mío, yo qué voy a hacer con estos tamales. Y eran las 6 de la tarde. Ah, yo lo que hice fue agarrar el perro de tamales y ir a regalar a las personas indígenas. O sea, no se perdieron, ¿verdad? Por lo menos los compartió. Excelente, pero como dice usted, la voluntad la tiene intacta de salir a la calle, ahí en los semáforos. ¿Segura, Marta Lidia, que no le da temorcito ahí? No, no me da temor porque ya he andado trabajando así en las calles, vendiendo, recogiendo latas. O sea, es bien bonito. Lo importante es que usted se aviente con todo, con el negocio, ¿verdad? Que usted vaya con todo al negocio a luchar por lo que usted quiere en el futuro. Pero si usted solo dice yo quiero y si usted no se moviliza, usted nunca va a tener nada. Entonces, es de que trabajar duro para tener. No importa que esto le lleve un año, un par de años o más tiempo. De todas maneras, usted estaría en esa plena disposición. Bueno, entonces, que nos alegra que tenga esa capacidad. Hablando de, no lo sé, de esta capital de trabajo. Sí. Ella pues está en esa disposición. Eso es bueno. Coménteme, dinita, quién se ha comunicado o no. No hay comunicación por el momento. Sí, siempre Francisco Javier está pendiente de Marta Lidia. Francisco Javier, ¿qué piensa usted cuando escucha el nombre de Francisco Javier? Me da emoción porque quizás son de las personas que Dios ha tocado para bendición. Y también me alegro de escuchar ese nombre porque hay veces que me dice, dinita, que me manda palabras de aliento. Y yo, ay, gracias a Dios, que emociona. La verdad que emociona. Y dice uno, qué galán que uno tiene personas que se acuerdan de uno. Por supuesto, las palabras de aliento son necesarias. Sí, bastante. Sobre todo en estas épocas tan duras. Y usted, dinita, en algún momento ha conversado con Francisco Javier sobre estos sueños de Marta Lidia, de lanzarse al trabajo, de vender aún en las calles. Bueno, no lo sé. No, de eso no. De eso no, pero que es una mujer luchadora, emprendedora y que sí le gusta trabajar, eso sí, ¿verdad? Él lo sabe perfectamente. Entonces, no sé, tengo entendido que Francisco Javier envía un mensaje que usted se lo va a dar para que ella lo lea. ¿O cómo es la cosa? Sí, creo que sí. Para que ella lo lea. Ajá, correcto. Bueno, Francisco Javier ha mandado un mensaje escrito para que usted lo lea, lo pueda leer y lo va a leer para las cámaras del Salvador Storch. Sí, yo lo leí. ¿Ah? Sí, yo lo leí. Que es que no traje los lentes como traje. Ah, bueno, pero inténtelo. Inténtelo, inténtelo de todas maneras. Y si no, dinita Javier le va a ayudar. ¿Lo leí? Sí. Sí, léalo. Dice 14 de septiembre 2020. ¿Y los números también? Sí. Ah. Sí, léalo completo. ¿Con la cantidad de trabajo? ¿En letras? Vaya, dice Banco Agrícola. 3.000 dólares. 3.000. No, léalo bien. Fíjense bien. Ajá. 3.150 dólares. ¿Para que compre sus dos lotes acá donde está parada? ¿Ah? ¿Para que compre sus dos lotes donde está parada? ¿De verdad? Sí, eso cheque para pagar los dos lotes. No solo uno, sino que dos. No puede ser. Sí. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.